hoy te mostraré cómo cambiar los colores de tu smart lamp o lámpara inteligente vamos a hacerlo hoy en la aplicación de google home porque supongo que el que ve este vídeo tiene un dispositivo inteligente controlado por google home entonces vamos a hacerlo de la siguiente manera vamos a nuestra aplicación google home luego que estamos en nuestra aplicación google home buscamos nuestra lámpara inteligente entonces le damos a nuestra lámpara inteligente y esto señala que está encendida la lámpara entonces donde vemos esa figura y abajo le damos aquí entonces estos son los colores que tiene nuestra lámpara inteligente hay lámpara que traen más colores entonces si queremos cambiar a un color simplemente le damos así o así hacemos esto con el color que nos guste y para fijarlo simplemente lo dejamos así y ya y ya la lámpara tiene ese color que ustedes han seleccionado y es cuanto a este vídeo cualquier duda o comentario me lo dejan debajo del vídeo